¡Muy virillo, muy virillo, hijo de la chingada! ¿Sabes qué? Me gusta poner una pinche revancha Pero que este coche no es un referente ¿Sabes qué? Si hubieras ganado bien, órale güey, no hay pedo Pero ¿sabes qué? Estás ganando de la manera más sin de tu pinche madre, cabrón ¿Y sabes qué? Vamos haciendo la revancha, ¿qué te parece? Pero vamos haciendo la más, más, más cachonda Más que las contracabelleras, güey ¡Jálale! Si eres muy chingón, güey, ¿eh? ¿Es muy chingón? ¡Jálale, güey! Para la otra, si quieres, cabrón Más caras contracabelleras, pero con otro referente ¡Silencio, pinche guerra de tragamabillas! ¡Chinga, tú, madre! Aquí, los jefes Májito Y bueno, el que se está haciendo Acabamos de demostrar Por qué lo mejor Es el norte, señoras ¡Y arriba, señora! ¡Oye, ustedes! ¿Por qué son los jefes? ¿Y por qué? Allá, sí, en sonora Se le echa Peso A las quesadillas ¡No, ten ustedes, pinche guerra de macros! Cibernético Que ironía, que ironía Dime de los máximos exponentes de la lucha libre De los mejores libres que han dado en México Me está llorando de la manera en que ganamos, cabrón Déjame decirte que no La nueva sangre, la nueva generación Lo aprendemos de personas como ustedes Y el día de hoy, los nevados La salida nueva, demostramos más conmigo que ustedes dos Y si quieren revancha, lo hacemos Pero no por nuestras valiosas máscaras, hay una Primero venimos en revancha Aquí, en Terra Crash, en Liche, en Super Libre Sin despedida de 100 Y que no estén hecho Ah, mira Qué bien Dices Dices Que aprendiste a vosotros Las pinches mañas ¿Sabes qué? Sí me gusta poner una pinche revancha Para enseñarte unas pinches cuantas lecciones A ver A ver si ahora sí Te sales graduado, cabrón Y si no Te vas a ir a chingar a tu madre, cabrón Porque así Como hemos visto Despuntar carreras También He tincado carreras, cabrón Y usted Y usted me gusta Para truncársela Así es que Vaya aprendiendo buenas lecciones Apréndeselas bien Porque para la otra A lo mejor es su última lucha, cabrón Vaya, vaya, vaya